En los campos de batalla se partían las armaduras y quedaba abandonada lo mismo que la basura. Quedaba tanta chatarra, dijo el escritor Rosero, que aquello era un derroche y una mina de dinero, donde se hizo millonario Salvador el Baratillero. Y para el próximo cumple, muy agudo, muy agudo, ¡corre camino!